Paso días y noches recordándote Pienso en aquellos momentos que no olvidaré Sigo recordando tu cuerpo y tu sonrisa al hablar Pienso en tu piel y me agito, ya no puedo más No puedo más vivir sin ti, mi vida se va No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más Solo con mis pensamientos atormentándome Y muy lejos ya te has ido, ya no te veré El tiempo no se detiene, atrapado estoy Recordándote mi vida, no sale el sol No puedo más vivir sin ti, mi vida se va No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más No puedo más vivir sin ti, mi vida se va No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más Paso días y noches recordándote Piensa en aquellos momentos que no olvidaré Sigo recordando tu cuerpo y tu sonrisa al hablar Piensa en aquellos momentos que no olvidaré Piensa en tu piel y me agito, ya no puedo más No puedo más vivir sin ti, mi vida se va No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más No puedo más vivir sin ti, mi vida se va No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más No puedo más vivir sin ti, ya no puedo más